Todos y todas tendrán acceso a la vacuna. Se ve en el diagrama, tenemos varias etapas claramente identificadas. La primera, a la que me referiré enseguida con cierto detalle, es la etapa 1, desde diciembre de 2020 y hasta febrero de 2021, y posteriormente las etapas 2, 3, 4 y 5, en donde se irán ubicando los grupos de priorización y se irá administrando la vacuna.